Como tú sabía que me iban a matar, ¿quién mandó a hacerlo? Hagamos un trato. Tú me entregas mi arma, yo te digo lo que sé. Mira que bien. Necesito mandarle un mensajito al escorpión, y tú eres la persona indicada. ¡Lléveselo! ¡No! ¡No! Siempre te confié de ti, traicionera. Dile al escorpión que tiene un enemigo más, y que yo me voy a encargar de que el tiburón acabe conmigo. ¡Eres una perra! Te vas a salvar, porque estoy de buena, pero el tiburón se encargará de ti. El tiburón. Sabes que tenía curiosidad de conocerlo, porque ya sé a quién voy a matar. Yo no quería hacerte daño, pero tu jefe se equivocó. Con tomar la decisión de mandarte aquí. ¿Sabes qué, tiburoncito? A lo que tú quieras, la decisión la tomé yo. ¿Escucharon, tiburoncito? ¿Y este pichoncito de dónde salió? ¿Por ahora? No te voy a matar, pero quiero mandarle un mensajito al escorpión. ¿Me escuchaste? Vuelvo y te repito, no quiero matarte. Ni tengo nada contra ti, pero con el escorpión sí. Suéltame, que se vaya. ¿No? No, no, no. No, no. ¿Lo siento? No. No. ¿Qué quieres? Tú estás perdido últimamente ¿Qué te pasa? Tú sabes bien lo que me pasa Deja esa bebida Después está Le voy a decir todo al capitán No le vas a decir nada ¿Se te olvidó lo que le puede pasar a tu familia? Haz lo que quieras No te tengo miedo Ya veremos No le vas a decir nada Esta vez si te pasaste tiburón Pero te aseguro ¿Qué? Tú no se vas a quedar así No le vas a quedar así No le vas a quedar así Saludos Buenas tardes Es que es raro Tú por aquí Siéntate Hola princesita Te cuelgo un café Y vengo de una vez Vamos a ver si es verdad Que el hombre no coge presión ¿Estás portando bien corazón? Y tu hermanita también Tienes que portarte bien corazón Lo que el tiburón te hizo Me la voy a cobrar De eso Puede estar seguro Tiene bonita familia Suéltala Y ven para que hablemos Hablo con su padre Y vuelvo Ha llegado demasiado lejos Tiburón Me ha hecho enfadar Vamos a ver quién puede más Tú O yo ¿Qué te ha creído hoy? Que me dejes tranquilo Y llevaremos la fiesta en paz Esta vez tu gana Pero no te metas con mi familia Si no te metes conmigo Tu familia va a vivir en paz Te lo aseguro Aquí está el café No Él se vaya Gracias Será otra vez Amor ¿Pasa algo? No No pasa nada ¿Qué pasa señor? No No pasa nada ¿Y Lili? No te voy a hacer nada Ya sé que te haces con el tiburón Vienes a matarme Sabes que no No seas tonta Nunca haría nada contra ti ¿Qué quieres entonces? Lo que quiero es salvar tu vida Sal de ahí Que estás corriendo peligro Pero tú Pero tú dijiste que no te gustaban los cobardes Ahora me pides que me salga de esto Se avecinó una guerra Y no quiero que tú Estés en medio Vete lejos Si quieres yo te puedo ayudar Sabes que me buscarán donde quiera que vaya Y me matarán ¿Tienes algún familiar con el que yo pueda hablar? Sí, mi madre Pero no voy donde ella Pues entonces tú me dices donde vive que yo voy No te tengo nada de confianza Dime que quieres Ya te dije que solo quiero ayudarte Vamos Llámame con tu madre Le di la tarde libre Amor ¿Por qué tú haces eso? Aquí quien decide lo que se hace soy yo Que no se hable más del asunto Solo pensé Que te podía traer problemas Pero escúchame Ahí vive Donde está el motor y la pasola Está bien Luego tendré tiempo para venir donde ella Te puedes ir Cuídate Ok Señor Ella tiene razón Esa tipa no se sabe de dónde viene Ella sabe lo que hace Yo también Qué bueno cobra que estás aquí Estamos atrasados con unos pedidos Y tú eres la persona indicada para eso Tú eres mi hombre de confianza Por eso me atrasé Porque tú no estabas Yo también estoy preocupado Porque sé que le hacía falta Sí, es que tú eres la persona que se encarga de esos resumos Ya que cobra está aquí Yo me siento contento Sé que ustedes también Vamos a preparar todo lo pendiente que tenemos ¿De acuerdo? Sí, señor Perdone que le haga la pregunta Y Lili ¿De acuerdo? 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 ¿Qué desea, señorita? Es usted la madre de Laura. ¿Qué le pasó a mi hija? Cálmese, señora. No le pasó nada. Solo quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? La escucho. Cuando tenemos hijos queremos educar a lo mejor posible. Y sé que su caso ha sido ese, que ha querido darle la mejor educación de todas, a Laura. Pero ella no se ha dejado, no se ha dejado ayudar. Y... Ella últimamente se está juntando con personas muy peligrosas. De las cuales no va a sacar nada bueno. Su vida coge el peligro. ¿En qué está metida mi hija? ¿Y qué sabe usted de ella? Controles. Yo le voy a decir todo. Conozco muy bien a Laura. Trabajábamos juntas. Distribuíamos mercancía para una banda muy peligrosa. Ya salí de esa vida. Y me gustaría que ella también lo hiciera. La aconsejé, pero no me quiere hacer caso. Y mire donde usted, porque sé que su hija le duele. Y que va a ayudarla a salir de ahí. Si usted necesita de mi ayuda, yo la puedo ayudar. Ay Dios, Laura. Tanto dolores de cabeza que me desanía. No sé qué hacer. Yo sé que la situación es difícil, pero ella necesita ayuda. ¿Y quién mejor que usted para darse? La buscaré y la traeré conmigo. No sabe cuánto te lo agradezco. No tiene nada que agradecer. Estoy para eso. Me tengo que ir, pero estaré al pendiente. Gracias. Vamos a ver, please. All right. Papi, siempre tarde. Es que él tiene muchas responsabilidades. ¿Qué quiere? Date un chance, si hablas. Todo lo que quería saber, te lo dije. Ya no tengo más nada que decir. Si no hay más nada que decir, mañana te llevarán a la fiscalía. Y sabe que va a pagar la vega. No me importa. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le bendiga, hermana Qué chistoso Pudieron entrar Estamos entrenadas para eso, ¿o no? Eso quiere decir que lograron el objetivo Cuéntame, y Natalie Mañana le van a pasar causa Tiburón Te tengo miedo que ella pueda hablar Natalie es fuerte Yo sé que ella no va a decir nada Pienso igual Espero que tengas razón Hermana, están tentadoras Yo cuento con un equipo de trabajo Profesional Willy, ¿cómo te está? Bien, cobre Lily Hola Bien ¿Ya? Claro que sí Está comenzando a agradarme Y el que me agrada a mí, se gana la gloria ¿De qué te río? Me crees payaso Sabes que no me cae bien No me importa caerte bien o no A quien tengo que agradarle Es a tu jefe Es a tu jefe Al tiburón Y eso Ya lo logré No crees valiente Dispara No tienes valor Dispara Jala de un gatillo Dispara El que trabaja conmigo Tiene que ser valiente Es pelear que quiere Pasen el arma Estrada ella primero Estrada ella primero Pasen el arma Venga 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 Cobra Dígame señor Ellas quieren pelear Dale dos minutos Tiene que ser valiente 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 Déjala, ya está bueno. Cada quien a su puesto. Son valientes, pero tienen que acostumbrarse, porque no soy hombre de una sola mujer. Especialmente tú, Camelia. ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas que soy? Camelia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!